Hace 12 meses los bonacheros tenían poco que celebrar. En 48 horas, dos tormentas se llevaron por delante las ilusiones de un pueblo, dejando 200 viviendas dañadas. Yo mi queso no fue afectado por la casa, en el campo sí, pero la gente que conoces que se le va todo al carajo, pues es muy duro. Si tenemos que volver a empezar, empezamos otra vez. Las fiestas se suspendieron, pero mantuvieron este acto central del día de su patrona, la Virgen de la Estrella. Gracias a la Virgen yo creo que no hubo desgracias personales. Nuestro Día Grande de la Patrona sí que lo celebramos, el resto de cosas no pudo ser. Al final la ermita estaba intacta y pudimos venir a celebrarlo con ella. Que este lunes ha dado la tradicional voltazo ermita. ¡Viva la Virgen de la Estrella! ¡Viva! No es la única relación que la Virgen tiene con las inundaciones. A mediados del pasado siglo, su antigua ermita quedó sumergida por las aguas del embalse de Alarcón. Tendría siete u otro años cuando la inundo del pantal. Me acuerdo precisamente de cuando la trajimos. Por delante, este año sí, les quedan aún tres días de fiesta.